Mmm, hay govane en Erugini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros todo lo que ocurrió en la batalla de los 5 ejércitos según se narra en el libro de El Hobbit. Como todos sabéis, esta batalla tuvo lugar poco después de que el arquero bardo matara al dragón Smaug. La ciudad de Esgaroth había sido destruida por el fuego y los supervivientes habían quedado desamparados, pero recibieron ayuda del rey Thranduil y sus elfos de Mirkwood, gracias a lo cual, cuando estuvieron listos, los elfos y algunos hombres, liderados por Thranduil y bardo, se dirigieron a Erebor para reclamar el tesoro del dragón. No obstante, allí encontraron que los enanos de Thorin aún continuaban con vida y que habían fortificado la única entrada que quedaba en la montaña. Bardo les pidió una parte del tesoro para su gente, pero Thorin era arrogante y estaba cegado por la codicia y el odio, así que se negó a ayudarle. Bardo y Thranduil sitiaron la montaña a la espera que los enanos se rindieran o se murieran de hambre, pero lo que no sabían era que Thorin, con la ayuda de los cuervos, se había puesto en contacto con su primo Dain en las colinas de hierro. Dain partió de inmediato con un ejército de enanos, pero Bilbo, tratando de evitar que hubiera una batalla, traicionó a Thorin y entregó la piedra del arca a Bardo y Thranduil. Sin embargo, el ejército de Dain llegó antes de que se pudiera hacer algún intercambio, así que trataron de entrar a Erebor, pero como el ejército de elfos y hombres les cerraba el paso, decidieron enfrentarse a ellos. Bardo quiso atacarles de inmediato, pero Thranduil le obligó a esperar y justo cuando la batalla iba a empezar, apareció el mago Gandalf, quien les alertó que un nuevo peligro se cernía desde el norte. Puesto que los trasgos, tras la muerte de uno de sus líderes, el Gran Trasgo, decidieron conquistar el norte y vengarse de los enanos, así que empezaron a pertrechar un ejército en la montaña de Gundabad, donde tenían la capital. Allí, cuando supieron que Smaug había muerto, partieron hacia el sur y llegaron a Erebor, casi pisándole los talones a Dain. Bardo, Thranduil y Dain se unieron enseguida, olvidando sus diferencias, pues los trasgos eran enemigos de todos. Su única esperanza era atraerlos al valle entre los brazos de la montaña, así que en la estribación sur se situaron los elfos, que contaban con mil lanceros y algunos cientos de arqueros, mientras que en la del este se situaron los hombres, que solo eran unos pocos cientos, y los enanos, que eran poco más de quinientos. El ejército enemigo, por otro lado, les superaba ampliamente en número, así que debía haber casi al doble de trasgos y lobos salvajes. La batalla fue llamada batalla de los cinco ejércitos porque lucharon cinco ejércitos distintos. Elfos, hombres, enanos, trasgos y lobos. Los trasgos se internaron en el valle tal y como había sido previsto, y los elfos fueron los primeros en cargar, pues les tenían un odio amargo y frío. Primero lanzaron una lluvia de flechas y detrás de ellas los lanceros bajaron de un salto y embestieron a los enemigos. Cuando los trasgos se recobraron del ataque y detuvieron la carga de los elfos, los enanos y los hombres se precipitaron desde el otro flanco, distrayendo a los trasgos para que los elfos cargaran una segunda vez. Tras ese doble ataque simultáneo, los trasgos huyeron río abajo y muchos de los lobos se volvieron contra ellos mismos, destrozando a muertos y heridos. La victoria parecía entonces inmediata, justo cuando un nuevo criterio sonó en las alturas. Pues unos trasgos habían escalado la montaña por detrás y atacaron a los soldados de las estribaciones, mientras que los trasgos del valle se volvieron a reunir y con ellos llegó una horda de huargos y la guardia personal de Volgo, que constaba de trasgos de enorme talla con cimitarras de acero. Los murciélagos que les acompañaban revoloteaban por el cielo o se precipitaban como vampiros sobre la gente caída. Bardo luchaba aún en la estribación oriental, pero retrocedía poco a poco, mientras que Zanui luchaba con sus elfos al final del brazo sur. De súbito se huyó un clamor y Thorin salió con sus enanos desde la puerta de Erebor, alrededor de quienes se unieron muchos enanos hombres y elfos que descendieron desde la montaña. Una vez más, los trasgos fueron rechazados del valle, donde se amontonaron hasta que se convirtió en un sitio horrible y oscurecido por los cadáveres. Los huargos se dispersaron y Thorin se volvió hacia la guardia personal de Volgo. Sin embargo, eso fue su fin. Tras él, yacían muchos hombres enanos y elfos que habían perecido por su ataque precipitado por el valle, así que pronto fueron rodeados. La guardia personal de Volgo cayó aullando sobre ellos, mientras que sobre la montaña el asalto se redoblaba y los aliados eran batidos lentamente a ambos lados. En ese momento llegaron las grandes águilas, pues desde sus nidos en las montañas nubladas habían visto que los trasgos se preparaban para la guerra y los habían seguido hasta el campo de batalla. Ellas consiguieron desalojar de las laderas de la montaña a los trasgos que chillaban desconcertados, arrojándolos a los precipicios o empujándolos hacia abajo. Gracias a eso, no pasó mucho tiempo antes de que hubiesen liberado a la montaña solitaria y los elfos y los hombres pudieran bajar por fin a ayudar en el combate. Pero aún incluyendo a las águilas, los trasgos los superaban en número, así que ni siquiera con ellas habrían podido vencer, justo cuando en aquella última hora Beorn apareció. Nadie sabía cómo o de dónde había llegado solo en forma de oso y con la cólera parecía ahora más grande de talla, casi un gigante. El rugir de la voz de Beorn eran como tambores y cañones, y se abría paso echando a los lados a lobos y trasgos como si fueran paja y plumas. Cayó sobre la retaguardia enemiga y como un trueno irrumpió en el círculo, recogió el cuerpo porido de Thorin y lo llevó fuera del combate. Entonces retornó enseguida, con una cólera redoblada, de modo que nada podía contenerlo y ninguna arma parecía hacerle mella. Dispersó a la guardia, arrojó al propio Volgo al suelo y lo aplastó. Tras eso, el desaliento cundió entre los trasgos que se dispersaron en todas direcciones, mientras los elfos, hombres y enanos les perseguían de cerca. Mataron a muchos en los pantanos próximos al río del bosque, y los pocos que se internaron en Mirkwood perecieron en la oscuridad. Las canciones relatan que en aquel día fueron exterminadas tres cuartas partes de los trasgos guerreros del norte, y hubo paz durante mucho tiempo. A concluir la batalla, las águilas volvieron a las montañas, Beorn regresó a su casa, los elfos retornaron a sus salones en el bosque, y Bardo refundó la ciudad de Valle, instaurándose como su nuevo rey. Thorin, Fili y Kili encontraron la muerte, así que el nuevo rey del pueblo de Durin fue Dain, quien, al contrario que su primo, administró el tesoro de Erebor con mucha justicia. Dain le entregó a Bardo una catorceada parte de toda la plata y el oro, además de las esmeraldas de Girion, su ancestro, y Bardo a su vez lo repartió todo entre su pueblo y dio algo para Thranduil y para Bilbo. Gracias a todo eso, una nueva y próspera alianza nació entre los enanos de Erebor y los hombres de Valle, que sería crucial para la seguridad del norte varias décadas después, durante la época de la Guerra del Anillo. Y con esto termina mi vídeo y explicación sobre la batalla de los 5 ejércitos. Como ya habéis visto, la película de Peter Jackson que lleva este mismo nombre es muy distinta a los libros, puesto que aparecen personajes como Azok, Tauriel o Legolas, y además la batalla en sí se desarrolla de manera totalmente diferente. Así pues, espero que este vídeo os haya ayudado para aprender cosas nuevas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.